Hola a todos, hoy voy a enseñar la canción Deja la que vuelva de piso 21 Y pues bueno, vamos a empezar Y para empezar vamos a mostrar los acordes que son Fa sostenido, Re menor, Sol sostenido, Mayor y Do Para la primera parte vamos a hacer, o sea, como para el intro vamos a hacer Nada más vamos a hacer, o sea, puede hacer también el saldo bajo Se puede hacer hacia abajo, o pues Se hace bajo y Me, sí, con los retos Me, sí, con los retos Bueno y básicamente así va toda la canción, son siempre los mismos acordes Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse aquí abajo Si quieren más canciones las pueden dejar en la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.